Tengo que hacer eso, lo dejo sin clase. Entonces, voy a hacer más extensos ciertos puntos o voy a repasar mejor, porque me olvidé en el momento de salir el texto que tenía que comentar, pero hay algo importante que creo que debo ahora reflexionar. Ahora, el profesor Bouchot explicó muy bien, de manera muy pedagógica, lo que él llama la hermenéutica analógica. O es decir, la analogía, pero a su vez interpretada. O es decir, no es solo analogía, pero también esta posición filosófica significa no hermenéutica. Entonces, hay que explicar qué es hermenéutica. Hermenéutica es una interpretación de la realidad a partir de la analogía. Pero yo no estoy hablando de una hermenéutica analógica. Con un compañero de Oaxaca estábamos hablando de pedagogía. Me salió hermenéutica pedagógica. No hablo de una hermenéutica analógica, sino de un método analógico. Ella no es lo mismo. O es decir, no es lo mismo el hecho de interpretar lo analógico de un método. Pero la cosa es mucho más amplia de lo que yo me había imaginado. Lo digo muchas veces. Pero eso es lo bueno de este curso, que ahora tengo que pensar el tema. Y al pensar, ustedes se imaginan, uno va profundizando y de pronto, es como si yéndose abajo en un terreno, atraviesa una roca y de pronto aparece una caverna inesperada. Y cuando después siguen yendo abajo del piso de la caverna, aparece otra caverna. Y ustedes creían que no había nada. Pero manteniéndose en la reflexión, uno se le aparecen nuevas cosas. Que aunque las había dicho, no tenía del todo conciencia. ¿De qué se trata? Yo hablo a veces en la ética de una lógica de la identidad. No de la identidad solo, sino de una lógica. Y cuando uno escucha la palabra lógica, dice, bueno, lógica es acerca de conceptos y palabras, como expliqué yo. Tres niveles. La realidad, el concepto que formo cerebralmente de lo real y la denominación. Tres niveles. Y ahí me mantuve. Pero ahora como que se me explotó el tema. Hay mucho más temas. Porque lógica no quiere decir solo una actitud analítica y observacional, teórica, lógica. La lógica es la parte de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, los signos y demás. Pero no lo tomo yo en el sentido cuando digo lógica de la identidad. Lo estoy usando de otra manera. Lógica como un proceso. Esto no tiene lógica. Cuando digo eso, es que hay alguna contradicción, pero en un proceso, no solamente en un sentido analítico. Quiere decir que se trata de un proceso analítico. Sí, porque puedo tomar un concepto y ver si es unívoco o si es análogo. Puedo describirlo. Pero lo interesante es que no es solo teórico. Es también práctico. Y entonces yo digo, el método analítico es también ético. Lo he dicho muchas veces y la escuela de Frankfurt mismo indica como los juicios de valor son inevitables aún en la teoría. Porque yo adopto una actitud teórica, porque tengo en el mundo cotidiano una actitud práctica. Y entiendo ciertas cosas y otros no las entiendo. Entonces, quiero tomar un ejemplo de estos días en el diario. Como siempre, para acordarnos que la filosofía piensa la realidad y no la estratosfera. Han visto que en estos días, gracias al apoyo de los rusos, los malos de la novela y el presidente de Siria, han recuperado Palmira. Da la casualidad que el otro día, leyendo un libro de más de 500 páginas sobre el origen del Estado político en la Mesopotamia, miren para aquellos que piensan que el Estado es moderno, ahí describe el autor italiano al que me haré alguna vez referencia, cómo en la Mesopotamia durante 3.000 años fue madurando el Estado desde el sur de la confluencia del Éufrates y el Tigres en Irak y cómo los húmeros, acadios, babilónicos, fueron transformando el Estado. Un estudio magnífico de un gran conocedor italiano que es profesor en California, en Estados Unidos. Muy grande. Y ahí de pronto, después del Éufrates y el Tigres, la civilización avanzó a los desiertos del norte de Siria y tuvo por capital Palmira. Entonces, Palmira, allá por el 2500, fue un centro de un gran reino. Claro, como justamente estaba siendo destruida Palmira y dinamitada por el Estado Islámico, digo que qué casualidad, ahora entiendo un poco qué es Palmira, porque estuve en Palmira en mi juventud, pero como otras grandes ciudades uno las ve en el medio del desierto, pero no sabe su historia, es una historia muy importante. El Estado Islámico, o es decir, este movimiento islámico, destruye Palmira. ¿Qué tendrá que ver eso con la lógica de la identidad? Tiene mucho que ver. Más, lo hacen cumpliendo la lógica de la univocidad. No tienen analogía en la cabeza. Si tuvieran, y los árabes ya tuvieran, no lo hubieran destruido. Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Cómo una actitud teórica unívoca lleva a tipos de praxis, tipos de política, tipos de economía, tipos de pedagógica. En la práctica. Entonces, cuando hablo de método analéctico, no es sólo nombrar, analizar conceptos y palabras, que es analogía de proporción, o analogía de calificación interna, distintos tipos de analogía, sino que también es procesos mentales de conocimiento que fundamentan procesos prácticos de acción que llevan hasta poner una bomba y destruir las extraordinarias ruinas de Palmira. ¿Por qué? Porque esos grandes monumentos de Palmira hablaban de dioses mesopotámicos anteriores al pensamiento musulmán y, por lo tanto, paganos. Y como paganos son satánicos. Y como satánicos hay que destruir y le ponen bombas. Los españoles hicieron lo mismo al llegar a México. Vieron pirámides y, como no eran cristianas, dijeron satánicos. Y agarraron y con las piedras de la pirámide mayor hicieron la catedral. Y ahí, en algunas piedras de la catedral, están todavía las piedras de la pirámide mayor. Hicieron lo de Palmira. La misma actitud. Es peligrosa la universidad. Eso es lo que quiero mostrar. Es un proceso, no solo teórico, sino práctico. También es metodológico. O es decir, me permite conocer algo, ver el proceso de ese conocimiento, pero también es un proceso creativo. Porque usando el método, descubro cosas que nunca había pensado de no haber tenido ese método que me exigió hacerme preguntas, que haciéndomela, de pronto me encuentro con algo desconocido y para responder tengo que inventar conocimiento. Como estos que yo decía, empecé a hacer un huequito y me encontré de pronto que dio sobre una cavidad que estaba debajo del piso. Era inesperado. Eso es creación de conocimiento. Pero porque me exige hacer unas ciertas preguntas el método. O me evita de hacerme preguntas porque ya tengo las respuestas. Entonces, hablar de lógica significa un proceso cognitivo, pero también un proceso que lleva consecuencias prácticas. Pero no solo lleva consecuencias. Hay que tener una actitud ética previa al proceso de conocimiento para poder, por ejemplo, superar la univocidad y ir a la analogía. Porque si yo tengo una actitud ética de un cierto tipo, solo voy a descubrir la univocidad y voy a tener ciertas conclusiones prácticas consecuentes. Todo eso le voy a llamar lógica de la identidad, lógica de la univocidad, pero al fin es un pensamiento totalitario. Es el nombre de la obra de Marcuse. Marcuse se quedó en San Diego, no volvió como adorno a Alemania y fue rector de Frankfurt. Se quedó en Estados Unidos cultivando un pensamiento crítico en ese país y escribió una obra allá por antes del 68 que inspiró el 68 también mexicano. Se llamaba el hombre unidimensional. ¿Qué significa unidimensional? El ser humano unívoco. El ser humano idéntico. Y ese ser ¿qué dice Marcuse? En Estados Unidos no hay oposición. Los demócratas son parecidos a los republicanos y viceversa. Claro, sale un Trump que ya es la culminación del pensamiento unívoco. Justamente, si tiene algo de terrorífico, es que aplica una lógica unívoco hasta las últimas consecuencias que a alguna gente ya le da un poco de resquemor aplicarla, pero como él no se da cuenta de lo que está diciendo, la dice con gran coherencia, es un racismo fascista, xenofóbico, nazi, y no se da cuenta, es perfectamente lógico y asusta hasta a los republicanos. Decía Marcuse, en Estados Unidos no hay oposición. republicanos o demócratas son lo mismo. Hillary y Trump son los extremos de la univosidad, pero son univos a ambos. Y él dice, si no hay oposición en la muerte del discurso, esa es la consecuencia práctica. Lean todo el libro y van a entender lo que les estoy diciendo. es una gran obra que muestra la lógica de la identidad hecho praxis y política en un país imperial como Estados Unidos. Y de ahí no se zafa nadie sino Sanders que dice, no jóvenes, esto no marcha, hay que cambiar las cosas. Y los jóvenes empiezan a entender algo, quiere decir que se quiere salir del pensamiento unívoco pues la va a perder. Pero hay un camino hecho. ¿Qué significa eso de la univosidad y la totalidad? Totalizada. Significa que si yo pienso la cosa con un solo sentido lo que no es el ser no es lo de siempre. Parménides. El no ser no es. Pero vamos a ver cómo en una línea que empieza Schelling y después cultivan los post-hegelianos y por último culmina en Levinas pero retoma un pensamiento semita justamente de la Mesopotamia puede hacerse la crítica a la universidad descubriendo la analogía. Para decirla rápido y para que no se pierdan pero para volver al tema de la universidad lo univoco dice el ser es y el no ser está bien pero el no ser acuérdense es el otro entonces el otro es y yo soy y si yo acepto que el otro es mi ser no es único y si no es único que hago con el otro y ahí empieza otra lógica otra ética y otra política porque vamos a ver cómo eso se va a decir en un mundo mítico y en un mundo filosófico y ese va a ser el mundo de la analogía la aceptación de que el no ser es real Marx va a decir el trabajo vivo no es el valor que se valoriza quiere decir que el ser del capital es el valor que se valoriza y el obrero no es valor que se valoriza no es el ser pero cuidado es nada menos que la fuente creadora del ser y por lo tanto le tengo que tener más respeto que al propio ser al no ser eso es otra ontología y otra analítica otra praxis y entonces a eso le voy a llamar lógica de la liberación o la lógica de la alteridad o la lógica analéctica y entonces vean ustedes es realista es conceptual es nominal es racional es teórica pero es práctica y es práctica en el sentido ética política económica pedagógica etcétera es un método de conocimiento pero es normativa es también un método de la vida cotidiana yo me encuentro a alguien y entonces le digo tú no eres lo que yo soy pero como yo soy el ser te elimino y eso es lo que hace el estado islámico el estado islámico destruye al otro porque no tiene argumentos para convencerlo si tuviera argumento no lo mata lo convence y lo pasa al propio bando pero en vez de argumentar es más fácil sacar un revolver y matarlo ya lo eliminé no su pensamiento sino a él mismo pero de paso ya nadie me objeta entonces para qué la racionalidad y el argumento si ya me quedé solo es el pensamiento unidimensional eso uno dice muchos de ustedes sonrieron si señor parece ridículo pero así están actuando estos pobres jóvenes cuidado yo no soy arabofóbico porque lo mismo han hecho los cristianos y los judíos y los griegos y por ahí hasta los aztecas con respecto a los otros pueblos pero no porque ellos tenían una metodología en que cuando uno dominaba al otro el otro le pasaba los códigos los códices sus mitos y entonces los tomaban en su propia tradición y los asumían en vez de matarlos los incorporaban y el otro se sentía parte dice que aquí en Coyoacán llegaron los sabios Coyoacanos Aztecas y le entregaron sus códigos a los españoles y diciéndoles acá los tienen incorpórenlos a su mitología y los españoles no entendieron eran unívocos y entonces les echaron los perros que agarraron a los pobres sabios Coyoacanos los tiraron en medio del barro y vaya a saber donde quedaron los códices dicen los que cuentan el siglo XVI la conquista de Coyoacán voy a decir el pensamiento analógico le decía bien me has vencido lo cual ya es un acto autoritario pero al menos aquí está mi historia para que le incorpores a tu historia y yo no desaparezca esa es una actitud analógica porque es respeto al otro y entonces subsumir al otro en lo mismo pero eso mismo ya no es la historia de los españoles porque habrían asumido lo de los aztecas y entonces sería una historia distinta no la que cuentan los clonistas es la historia de Cortés y la historia de México pues ya no vale porque porque era satánica era el no ser desaparece se dan cuenta la gravedad del asunto todo fanatismo es univocista y todo el que es capaz de comprender al otro tiene la actitud de la paz perpetua de Kant pero diríamos un Kant que se contradice a sí mismo o que saca por ahí conclusiones prácticas que van más allá de su ontología no sé si se ha entendido el tema esta es la conclusión de todo el curso pero en la primer parte de lo que va a ser un pequeño libro que ya empecé a escribir en esta semana que me reatrapé un poco y ya he puesto por escrito parte de lo que he enseñado hasta ahora la primer parte de este librito que se va a llamar mínima lógica de la liberación el método analéctico pero se va a llamar lógica de la liberación y esa lógica funciona según el método analéctico y la primer parte se llama la lógica de la identidad de la totalidad o de la univocidad y el tema de esa primer parte va a ser solo el método dialéctico pero en una visión univocista que ya lo he explicado en el método de la liberación que de paso pues me lo olvidé para leer algunos textos en ese libro yo ya hablo del método analéctico pero cuando lo releo hoy ya habiendo tomado el tema explícitamente para pensarlo me doy cuenta que voy diciendo cosas pero digo menos de lo que debo decir y no lograba todavía ver bien su coherencia interna ahora lo estoy repensando para ir explicitando mejor muchos temas hablé ya de Descartes Kant Fichte el primer Schelling y empecé con Hegel pero aún la explicación que di era todavía de la univocidad pero tradicional ahora tengo que un poco corregir lo que dije porque ahora tengo que llegar al final de esta primera parte diciendo las consecuencias ético políticas de la lógica de la univocidad moderna y entonces voy a poder analizar qué consecuencias políticas tiene el eurocentrismo el colonialismo el capitalismo y una cantidad de otros ismos son consecuencias prácticas de la concepción univocista del ser de la realidad de la historia de la historia eurocéntrica porque piensa que el ser es pero el ser es europeo el ser es blanco el ser es machista el ser es bueno todo eso que ahora entra en crisis era obvio que Descartes lo tenía una alumna hizo en Lovaina una tesis sobre Descartes muy interesante sobre la ética y me dice mira Descartes tuvo relaciones con tres mujeres su madre su amante y su hija y a las tres no le dio ninguna importancia nunca y eso me lo dijo mi alumna que hizo la tesis de Descartes leyendo Descartes descubrió lo machista que era Descartes en su vida práctica y en su teoría voy a decir era univocista pero además era eurocéntrico porque pensaba que iniciaba la filosofía para todo el mundo y sin saberlo era colonialista porque su Amsterdam en 1860 se libera de España y crea un imperio toma parte de Estados Unidos y lo que vamos a llamar New England Nueva Inglaterra se va a llamar Nueva Holanda y fundan una ciudad que se llama Nueva Amsterdam Nueva Amsterdam después toman una colonia en Brasil una en Mozambique una en la India y los de Amsterdam o es decir holandeses hacen un imperio mundo después de los españoles y Descartes llega a Amsterdam en plena expansión metropolitana y piensa entonces ya en el centro del mundo en un mundo metropolitano con colonias esa Nueva Amsterdam como Inglaterra va a vencer a la pequeña Holanda se va a llamar Nueva Inglaterra y Nueva Amsterdam la ciudad se va a llamar Nueva York pero los judíos de Nueva Amsterdam que estaban en Granada en el sur de España que habían sido expulsados por los reyes católicos a Portugal y que de Portugal expulsados por los reyes de Portugal se fueron a Amsterdam habían estado en la ciudad de Nueva Amsterdam y junto a Wall Street que es la calle del muro de la ciudad Wall Muro Street y ahí estaban los judíos españoles cefarditas antes que los anglos miren la historia entonces Descartes ya está pensando el discurso del método en una ciudad imperial que tiene colonias en América en África y en Asia y eso ya a él se le da como dado y por eso él dice lo que yo propongo es como el descubrimiento de un nuevo mundo mental pero estaba pensando en el nuevo mundo conquistado que estaba a la base de su yo pienso entonces eso ya es el pensamiento unívoco eurocéntrico subjetivista de la lógica de la subjetividad idéntica a sí misma unívoca y por último totalitaria totalitaria en el sentido de que van a imponer su visión de las cosas a todos los otros pueblos y si no los van a sujetar no por argumentos sino por las conquistas por la guerra y los ingleses van a superar a los holandeses ¿por qué? porque empiezan a producir armas y esta mañana mismo comentaba yo con mi señora hablando del prestigio del origen de Inglaterra en qué se cifra el origen en que no tenían armada del Estado los españoles tenían una armada pagada por el Estado español los ingleses eran una pequeña isla pocos habitantes muchos menos que España más pobres si ustedes quieren y entonces ¿qué hacen? pues alientan a bandidos son los piratas qué bonito no los piratas las películas de piratas son pero ¿qué son los piratas? son bandidos que roban el dinero a los españoles de sus barcos cuando van a España que se los roban a los indios entonces son bandidos de bandidos y Francis Drake que era un gran pirata que estuvo en Port Royal en Jamaica hay que ir ahí para ver lo que era aquello la reina de Inglaterra lo nombró Sir Sir Francis Drake es como si al Chaco o al Chapo lo hacemos pues diputado ¿no? o es decir se lo nombra parte de la nobleza mexicana eso es lo que hacía la reina inglesa fundada en piratas ¿no? y es ahí donde surge el empirismo inglés y John Locke y los esclavos y todo entonces hay un condicionamiento ético a un pensamiento unívoco entonces ya lo dije pero lo voy a repetir ya un poquito más estructurado con nuevos textos el método el método que usó Descartes porque se me aclararon sobre todo cosas no tanto con Descartes que no voy a volver a él que vimos que como para Aristóteles Descartes parte de lo empírico y lo niega para llegar a lo indubitable que es el yo pienso de tal manera que niega desde el factum de lo empírico y se va hacia adentro hacia la interioridad de la subjetividad no como Aristóteles que parte de lo empírico y se va a los principios del mundo que son el fundamento de la objetividad Aristóteles era un realista y por lo tanto estaba pensando las cosas Descartes no Descartes pone en cuestión todo lo real y se va al sujeto para llegar al yo pienso que en conciencia de que está pensando ya encuentra el fundamento seguro claro y distinto como las ideas que son innatas que no vienen de la experiencia si no son innatas o es decir las tenemos por nacimiento no porque nos las haya dado lo empírico y quien nos la puso ah bueno Leibniz después va a mostrar que somos una como una mónada que Dios ha llenado de ideas y entonces yo digo agua pura apariencia es una idea innata que está funcionando porque no estoy tocando en realidad nada lo que pasa es que soy una mónada que cree que está tocando agua pero en realidad ha sido programada para que crea eso pero en realidad es todo un juego interior de mi subjetividad absoluta hay que ser muy imaginario para pensar eso pero vamos a llegar hasta Hegel y va a ser interesante porque esto va a ir cualitativamente creciendo hasta llegar a la locura y por eso que Kierkegaard cuando viene de Dinamarca y escucha a Hegel no a Hegel sino la crítica de Hegel entonces dice ya ante lo que había dicho Hegel la única actitud posible es lo cómico puede decir Hegel es ya lo cómico se cree Dios y además antes de la creación eso es lo que he repasado ahora más con texto preciso entonces ¿y por qué dice eso? bueno de la misma manera que Leibniz o Descartes porque para Hegel lo que yo conozco de la cosa el concepto es lo mismo que la realidad de la cosa la cognoscibilidad es la realidad ¿cómo se le imagina a uno eso? Charles Spurs el pragmático norteamericano va a decir la cognoscibilidad nunca llega a ser lo real como una línea asíntota que va al infinito porque yo nunca llego a captar todo lo real mientras que Descartes Hegel decía el concepto que yo tengo de algo es la realidad de la cosa pero ¿en qué único caso se puede dar eso? en una doctrina muy tradicional medieval Dios antes de la creación tiene la idea de todas las cosas posibles y alguna de ellas las hace real creándola quiere decir que las cosas creadas son igual que la idea de Dios la idea de Dios es lo mismo que la realidad de la cosa si es que me sitúo en Dios como creador eso es lo que piensa en el fondo de Hegel que lo que yo descubro en la cosa es la realidad de la cosa pero para eso yo debo participar de la misma divinidad y por eso que la autoconciencia de la historia que la realizamos los hombres es la autoconciencia que Dios toma de sí mismo Dios entonces entramos en un mundo fabuloso de la univosidad desde el cual entonces se empieza a medir todo y el que no entra ahí se elimina y es el totalitarismo pero despacio Kant ya lo expliqué va desde lo empírico como fenómeno que lo organiza el tiempo y el espacio como categoría de la sensibilidad lo cual a su vez es la materia de los conceptos del entendimiento y cuando llega ahí ya no puede avanzar porque no puede pasar a la razón la razón tendría como objetos las ideas pero esas no son conocibles y entonces esa es la crítica de la razón pura la razón en realidad no tiene objetos y crítica significa no sobrepasar los límites de la consistencia de una facultad como la razón es un concepto negativo la crítica la razón no tiene objetos el entendimiento si constituye la botella la mesa todas las cosas pero no puedo tener un concepto una idea dice intuitiva del universo como totalidad no lo puedo tener y entonces lo postulo y de lo que tengo del postulado es una fe racional yo creo que debe existir porque si en el universo no habría cosas entonces la postulación pero ya no conozco el el conocimiento tiene un límite que es el entendimiento constituyendo objetos pero de todas maneras esa propia actividad de la subjetividad al fin se relaciona con lo que unifica todas las experiencias y que es el yo entonces voy a leer el texto de lo que Kant llama a percepción trascendental ese yo es algo mucho más elaborado que el de Descartes y Fichte lo va a trabajar mucho más Schelling más y Hegel para mí llega a la culminación ese yo es el yo uníbulo totalitario y cuya ética y política es terrible hay textos de Hegel espantosos se los anticipo y lo he dicho muchas veces dice él el Estado que tiene el derecho absoluto es el Estado ante el cual todos los otros Estados no tienen derecho los sin derecho entonces el Espíritu va a ir de un Estado a otro y el Estado absoluto es el que tiene derecho todos los demás Estados no tienen derecho ojalá que le toque en algún futuro esa progresión del Espíritu uníbulo porque es un pueblo el que tiene el Estado el derecho absoluto los demás no tienen derecho en la univosidad no hay analogía concepción de la historia es una teocracia unívoca de Europa y él mismo pensando que el ser humano en el fondo se confunde con Dios mismo cuando está dando sus clases en Berlín de alguna manera está diciendo yo soy la autoconciencia de Dios en este momento de la historia es un místico es un místico lean el primer parágrafo de la enciclopedia y de la lógica lógica de Hegel donde habla de la nada del budismo del ser en el pensamiento místico de los sufís musulmanes y cuando termina la enciclopedia vuelve al pensar que piensa el pensamiento y habla de Shiva en el pensamiento hindú de un gran místico árabe y entonces dice uno se confunde con la divinidad como la experiencia de los místicos y ahí parte todo su pensamiento es la univosidad divinizada Hegel es un Hegel que casi siempre los hegelianos no quieren llegar pero el idealismo alemán era un pensamiento en serio no era un pensamiento así no más secularizado para la facultad de filosofía era un pensamiento histórico mundial teocrático divinizado hay que leer los textos lo que pasa es que se los lee pero después se los saltan es como a Locke Locke la democracia y demás pero no leen lo que dice la esclavitud no leen lo que dice la conquista de América no leen muchas cosas que están en el mismo segundo tratado del gobierno y se los saltan los capítulos interesantes para mí donde justifica la conquista justifica la esclavitud justifica el imperialismo eso no lo leen solamente leen el John Locke liberal es una manera de leer ¿de quién? de un pensamiento unívoco que cuando encuentra algo que no le interesa porque no está coherente con lo que él piensa lo elimina en la lectura pero como yo tengo un pensamiento analógico justamente es lo que me interesa leer aquellas negaciones del pensador unívoco que se traiciona sin embargo porque al fin da argumentos en contra del no ser permite entonces que el héroe el ejército inglés fabricando armas hagan el imperio ese es el resultado ético de John Locke o de Hume no se ve dice Kant esta condición originaria y trascendental no es otra que la percepción trascendental trascendentale a percepción la volví a reflexionar en estos días en virtud de nuestro estado la conciencia del yo mismo la conciencia del yo mismo en la percepción interna meramente empírica siempre mudable sin poder suministrar un yo fijo y un yo permanente o es decir la percepción trascendental no es un yo empírico yo tomo agua no dicha conciencia suele llamarse sentido interno o a percepción empírica no puede darse no pueden darnos en nosotros conocimiento como tampoco vinculación ni unidad verkumpfung und anheit sin una unidad de la conciencia anheit desrebutsein que proceda que preceda a todos los datos de las intuiciones sólo en relación con esta unidad trascendental son posibles representaciones de los objetos esta conciencia pura originaria inmutable la llamaré la percepción trascendental hay es el último punto de referencia de todo el pensamiento de Kant el yo pero no como yo pienso empírico que para él todavía es de Kant sino es algo previo es cuando yo digo yo estoy pensando lo estoy pensando a ese juicio desde algo que no puedo enunciar es como si alguien está observando a mí mismo cuando yo digo yo pienso es un juicio yo pienso bien o yo pienso mal es un juicio ese juicio lo está pensando algo que está antes y eso es puramente vacío y esa es la percepción trascendental y esa es la última referencia del pensamiento de Kant y dice Kant en la crítica de Reinenfernung de la crítica de la razón pura no podemos señalar como fundamento de tal doctrina sino una representación del yo y que es simple y por sí misma completamente vacía de contenido no podemos decir que esta representación sea un concepto sino la mera conciencia que acompaña cualquier concepto me acompaña en todo lo que yo hago ahí de atrás como un o minúsculos como un hombrecito que está viendo todo lo que hago entonces la cuestión crítica que yo hago un paréntesis en la explicación para indicar el asunto es que él piensa que hay como un último observador que es la percepción trascendental que ve aún el juicio yo pienso y todos los otros momentos constituido por el yo empírico y el entendimiento y la razón sin objetos pero esto último es como un observador todo el mundo de la representación y aquí la cosa en sí no es cognosible porque lo que yo conozco es la representación voy a decir yo tengo como un hombrecito dentro de mi cerebro que ve la representación y le tapa la realidad y la realidad entonces no la estoy conociendo sino estoy conociendo la representación hay un momento hay dos momentos la representación y está la cosa en sí incognosible eso aunque no parezca tiene que ver con la analogía porque esas cosas en sí incognosible es conocible y es el otro y entonces otro a percepción y que está más allá de la mía etcétera hay muchas reflexiones que hacer aquí yo me paro y digo la subjetividad trascendental de la percepción el yo empírico y el objeto constituido que son tres momentos para Kant es la percepción el yo empírico el objeto constituido y la cosa en sí que son cuatro momentos en realidad para mí son solo dos me salgo del tema esa visión moderna y de la teoría del conocimiento de todos los cursos que tienen ustedes con mis colegas analíticos que dicen hay un sujeto y hay un objeto pero el objeto es lo representado o es lo real entonces tiene que haber una realidad representada conocida por el sujeto eso todavía es pensar en el neolítico a mis colegas no han descubrido el cerebro no saben nada de ciencias neurológicas algunos sí pero todavía no la pasan a la práctica de la facultad está la botella real y claro que es real yo la toco veo que es plástico espeso es transparente tiene tal configuración si abro y lo tomo veo que es líquido y que no es gasolina y por lo tanto me saca la set que hago que hace mi cerebro con todas sus capacidades no sensibilidad inteligencia razón con todas sus capacidades cerebrales capta la percepción conceptual Merlot Pontí pero más allá de Merlot pues si no hay sensibilidad y razón lo que hay son mapas mapas que toman lo que llamo sensible y puede ser mapas de mapas que es lo que yo llamo concepto pero en el fondo son todos mapas conceptuales o mapas neuronales entonces la actualidad de la cosa en mi cerebro eso sería el concepto concepto sería la actualidad de lo real en mi cerebro pero la actualidad de lo real en mi cerebro no es una representación que yo observo desde dónde desde algún órgano interno del cerebro que mira esa representación que el neocorte se está haciendo como lo pensaba Descartes Descartes corta al ser humano así el cráneo y hace una cara y lo pone así a la persona y aquí un hipófisis un órgano del cerebro y este mira la representación en la cabeza quiere decir que está la cosa la representación y el yo que mira ajá el yo que mira y el yo que mira es un cerebro no es un órgano bueno pero ese yo que mira se hizo una representación de la representación y lo miró desde un observador interno y hacia el infinito o es decir no hay un observador de la representación sino que la actualidad en el cerebro de lo real es la representación es el acto cognoscente y es el conocimiento de la realidad como actualizada son los tres actos en uno solo en uno solo pero no en algún lugar del cerebro sino en la totalidad del cerebro el conocimiento no tiene una parte del cerebro la lengua la tiene y entonces una vez un amigo lo operan en el cerebro porque tenía un tumor y le entraron pero ¿saben qué? tenía que estar despierto porque el lugar que tenía el tumor era los centros lingüísticos entonces para saber de no tocar el centro lingüístico y sacarle el cáncer el tumor le hacían hablar en el momento de la operación entonces él está hablando estoy ahora sintiendo que están ahí entrando y de pronto no podía hablar entonces retiraba el bisturí porque estaba tocando el centro entonces le hacía hablar para no herir el centro porque el centro lingüístico tiene y también la visión tiene otro centro pero el conocimiento no tiene ningún centro ni ninguna de los órganos del cerebro ni la meido ni nada es la completud quiere decir que en realidad la conciencia de estar actualizando es la actualización misma como un acto total del cerebro es algo sumamente complejo que recién empezamos a vislumbrar que sería entonces que Kant sin darse cuenta estaba mirando el cerebro desde afuera desde el neolítico pero en la época en que estamos que ya nos metimos dentro y podemos verlo con microscopio y medir la constitución eléctrica del cerebro no damos cuenta que esto funciona de otra manera y es bueno que los filósofos empecemos a asimilar algo entonces uno dice la existencia intencional de la botella en un concepto va a decir Hegel o Husserl todavía intencional yo digo buena metáfora pero en realidad es meramente la existencia neuronal de la botella en mi cabeza neuronal es el nombre objetivo neuronas están en neuronas no en intenciones no sé qué de qué entonces en realidad hay un solo momento que es la actualidad de lo real en mi inteligencia en mi cerebro que inteligencia que es al mismo tiempo el acto por el que me siento sujeto el acto la representación y el acto del conocimiento de la representación los tres en uno hay que pensar de nuevo quien sugiere esta manera de empezar a ver las cosas un filósofo español quien diría Subiri Subiri piensa neuronalmente casi todos los filósofos siguen pensando neolíticamente o es decir antes del descubrimiento del cerebro esto es muy importante para este asunto porque sitúa de otra manera la cuestión es la constitución misma de la representación el conocimiento del de la representación y la autoconciencia de estar conociendo las tres se dan en un mismo acto en nuestro cerebro y de la realidad no la conocemos la cosa en sí eso hasta Heidegger lo piensa en el parágrafo 43 del ser y tiempo en el mundo se dan los fenómenos pero las cosas son cosas mientras que Subir dice muy bien las cosas son reales en sí desde sí la rosa crece no porque yo la conozca y si no la conozco crece igual y crecían las rosas antes del Homo Sapiens que sí que crecen desde sí puedo conocerla o no conocerla pero nunca la conozco del todo eso tenía razón Kant del todo pero él creyó que no la conocíamos nada hay mucha diferencia nunca conozco nada del todo para eso tendría que tener una inteligencia infinita velocidad infinita y mi cerebro es bien limitado entonces no conozco ni una pulga completamente porque no conozco ni un electrón completamente que voy a conocer una célula eso está más lejos que conocer todo el universo una célula es más complejo que el universo es una cosa tremenda una célula y no la conocemos y nunca la vamos a conocer del todo ¿por qué? vuelvo a repetir y lo digo en mi ética de liberación que tiene más cosas que lo que ustedes creen todo esto está en la ética de liberación en las notas hay como dos mil notas y nadie las lee pero yo digo muy claro nunca una neurona del cerebro verá en un microscopio a la propia neurona mirándose ¿se da cuenta lo que significa? que yo tuviera mi neurona en el cerebro que sí que la tengo que meter dentro primero y ver cómo está reaccionando ante el propio conocimiento de la neurona eso sería como una autoconciencia neuronal pero a su vez conociendo lo que ahí acontece porque nuestras neuronas funcionan gracias a electricidad pero también a materias físicas enzimas y materias que hacen que una neurona se comunique con otra y con millones de ellas constituyen la idea de neurona millones entonces la cosa es complejísima y estamos lejísimos a su vez de conocer estas cosas ellos se movían a un nivel muy general pensando la subjetividad que de paso está ahí el origen también del tema de la libertad que lo vamos a tratar en Schelling segundo del cual va a empezar a salir la reacción antiunivocista y de ahí va a salir la posibilidad de la analogía en el tema de la libertad pero la libertad es tan compleja o tan misteriosa usando la palabra de Marx cuando dice y el ser del capital se vuelve misterioso misterioso miren Marx hablando misterio y creían que era tan científico claro científico de Popper no es pero tiene la ciencia de Hegel invertida es otra cosa ahí se vuelve misterioso realmente el ser humano bien pongamos que esto lo hubiéramos terminado va muy sintético Fichte va a decir yo no voy a hacer el camino que hace Kant de la empiria hasta el yo trascendental y de ahí después Kant hace la razón práctica hacia la empiria hacia un círculo pero ya por la razón no puede volver porque como la razón no tiene objetos el conocimiento queda como conocimiento de objetos pero ahora la razón práctica va a manejar la realidad empírica y lo va a hacer por la razón práctica pero va a actuar según los postulados de la razón práctica el retorno a la realidad no va a ser por el conocimiento científico porque este se queda sin posibilidad de conocer las ideas que es el universo el alma la libertad y Dios las cuatro regiones del ser de paso el pobre Kant habla del alma todavía cuando un filósofo va a poder descubrir o demostrar la existencia del alma para mí no es posible y además es inútil y ustedes dirán ah entonces usted no es espiritual sí justamente las funciones superiores del cerebro es lo que nosotros llamamos espíritu pero son bien neuronales y bien físicas ese es el materialismo que no quita la dignidad infinita del ser humano ¿por qué? por la otra idea de la libertad porque si yo soy una subjetividad que conozco lo real nunca del todo pero al mismo tiempo puedo elegir cosas entre muchas y hacerlas o no hacerlas eso se llama libertad significa una autonomía ante todo el universo y si existiera un Dios que el filósofo no puede demostrar también ante Dios es un Dios frente a otro porque yo puedo decirle a Dios si existiera no creo en ti qué petulancia qué posibilidad hay que ser Dios en cierta manera ser libres es algo muy tremendo eso es lo que va a plantar Schelling en 1809 cuando va a poner en cuestión la lógica de la identidad y va a empezar a pensar la libertad y se va a volver contra Hegel va a criticar a Hegel y va a dar la posibilidad de los post-hegelianos Kierkegaard Feuerbach Marx y todos ellos gracias a Schelling pero gracias a la idea de libertad que es también el yo pero un yo no incondicionado y la verdad que ya más viejo no voy a estar por mucho tiempo voy a decir ya no me toca muchos años porque ya más viejo no voy a poder estar así que voy terminando esta aventura de la vida que no he merecido pero cada vez más me abismo en el misterio de la subjetividad libre y si a un niño me pregunta abuelo por qué es que somos libres yo les voy a decir simplemente mira no sé y no vaya a ser que nunca lo pueda saber otro misterio tremendo y es el ser humano completo porque hay que ver lo que significa que desde estructuras físico materiales eléctricas surge la posibilidad de un observador de la realidad incondicionado aunque sea a un nivel mínimo pero incondicionado porque si no fuera aunque sea mínimo seríamos animales y hasta los animales es bonito viendo así en internet había una noticia y me gustó mucho un león en gran potencia que cuando se va a dormir se mete en una cobija y uno lo ve como un bebé ahí con su cobija en el zoológico ¿por qué? porque unos niños quisieron tener un león y el papá le compró un leoncito chiquitito y lo ponían en una cobija y le sacaban foto y se ve el león jugando con la cobija pero fue que empezó a crecer y ya los niños dijeron ya no está el juguete están para jugar y lo donaron a un zoológico pero ese león cada noche cuando se va a dormir pide su cobija y se mete dentro en el zoológico ha adoptado una actitud humana porque se recuerda que esa cobija un poco era el calor de su madre que no tuvo es un mamífero y tiene un sistema límbico también muy desarrollado afectivo pero nos imita pero no es humano tiene algo de humano muchísimo de humano es un analógico es un analógico y por eso no tiene derechos pero tiene dignidad de la vida entonces a la vida hay que respetarla no porque tenga derechos sino porque tiene dignidad y la analogía surge con la vida los conceptos físicos astronómicos son unívocos solo con la vida surge la analogía y en la historia la analogía se hace ética lo demás es unívocos y usar la univocidad física para la historia eso es el totalitarismo es todavía moverse dentro de leyes físicas o aún en los primeros grados de la analogía instintiva porque el animal no puede actuar sino por instinto por lo tanto no es que respete al otro sino que respete a la identidad de la especie y no la respeta tampoco sino que no puede contravenirla por el instinto pero una vez que uno supera el instinto nace la libertad y ahí nace la analogía vamos a pensarlo despacito miren cuántas cosas no pensó Cayetano cuando hablaba de la analogía es una cosa lógica unívocos equívocos análogos analogía de proporcionar cosas lógicas pero no se pensó toda la temática que esto suponía y eso es lo que empiezo yo a descubrir haciendo una reflexión más profunda en el sentido ético político de la analogía bien fíjese da un paso más porque dice no me interesa llegar hasta yo pienso ya lo tengo y con Kant la percepción trascendental no solo tengo el comienzo del sistema sino todo el sistema y entonces dice no ignoro que Kant estableció el sistema de la razón pero ese sistema va a ser de la razón unívoca o mejor del entendimiento único sin embargo estoy igualmente seguro de saber que Kant tuvo la idea de un tal sistema todo lo que expuso efectivamente no es sino el fragmento o el resultado de este sistema sus tesis no tienen sentido y no se armonizan sino a partir de la presuposición del sistema que se desarrolla desde el yo pienso entonces ustedes desen cuenta la impresión que le causó a los discípulos 1894 plena vida de Kant Kant todavía iba a vivir 10 años más del 94 hasta el 804 el viejo Kant y llega Fichte un joven en la universidad llena y dice Kant dice esto y ahí ese joven se anima a decir Kant ciertamente llegó al sistema pero no tuvo conciencia que ya lo tenía todo y no lo desarrolló vamos a hacerlo se hizo una explosión y todo el mundo estudiantes de toda Alemania vinieron a llena a escuchar a Fichte que había superado a Kant él va a llamar a Schelling y Schelling en llena va a llamar a Hegel y son cuates que se van comunicando todos jovencitos 20 22 25 años ninguno llegaba a los 30 Hegel nomás era el más viejo y el fracasado el que llegó al final era un pobre preceptor en Berna medio así sin saber qué hacer y su amigo 5 años menor lo invita a Hegel que llega a llena con 30 años era el más viejo de todos los demás habían hecho antes pero es bonito descubrir el entusiasmo de estos jóvenes que van a fundar lo que se llama el idealismo alemán que va a ser el pensamiento moderno más desarrollado porque más unívoco y más totalitario posible germánico a fondo y eurocéntrico ontológica y teológicamente justificado entonces es con los que hay que oponerse el profesor Guha de la India que es el como el maestro de Spivak y los llamados subalternist studies los estudios subalternos en Estados Unidos él tiene también un trabajo sobre Hegel allá por mil 980 en Delhi haciendo una crítica a Hegel muy parecida a la que habíamos hecho nosotros y que ya el mismo Leopoldo Sea desde un punto de vista de la historia había hecho contra Hegel todos los opuestos de un concepto cualquiera se acuerdan en el seno del concepto más elevado cada concepto se hace coherente con el concepto más elevado el animal racional e irracional concuerdan en la animalidad la especie y la diferencia que exprese el fundamento de la diferencia es decir que una síntesis es presupuesta forausgesetst cuando digo esto es un animal racional estoy suponiendo que hay un animal irracional y además hay una animalidad en la que los dos concuerdan la identidad y la diferencia ese es el pensamiento completo de Hegel identidad animalidad y diferencia el animal irracional y el animal racional son diferentes identidad y diferencia y cuando en la lógica lo plantea Hegel esto lo he escrito ahora porque no lo había escrito antes pero para que se vea trabaja identidad diferencia y fundamento ¿qué tiene que ver el fundamento? es que el fundamento Grund es la identidad de las dos diferencias y entonces eso es el fundamento es el fundamento de lo fundado de lo que está dentro entonces el micrófono y el pizarrón son diferencias desde la totalidad del aula el aula es la identidad y explica la diferencia por eso hay un micrófono y hay un pizarrón pero el aula pedagógica y entonces se explica todo lo que hay aquí como diferencias de la universidad del acto pedagógico inversamente todos los idénticos son opuestos es un concepto inferior el aula se transforma en opuestos en el micrófono y el pizarrón es decir toda síntesis presupone una antítesis que le precede o es decir el micrófono es el mismo ya una síntesis porque es algo concreto pero presupone una síntesis anterior que es el aula que explica por qué esté aquí así queda definido el movimiento dialéctico idealista la lógica y cuando escribí esto todavía no tenía claro lo que acabo de decir al comienzo de la clase porque lo escribí hace una semana y ya avancé entonces como decía alguien León Portilla estoy viejo mucha juventud acumulada eso eso significa sigo creando entonces joven es el que crea pero el que repite es viejo teniendo 20 años así que espero que sean jóvenes la semana anterior no entendía lo que era lógica y la identidad hoy expliqué una nueva posición es la lógica y la identidad unívoca y lógica la diferencia que sobrevive de alguna manera en la diferencia de la identidad diana y de la que la filosofía de la liberación marcó su crítica desde su origen y nota 35 véase allá en 1973 parágrafo 37 página 167 nota 502 donde critico a Derrida diciéndole la diferencia con A no con E de Derrida no es diferencia sino que debería ser distinción pero él no sabe el tema en 1973 ya critiqué a Derrida como para una ética de la liberación tomo uno esta diversidad entre diferencia di ferrum latum ferre ferrum latum ferre significa diverger di 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 diferencia ferrum significa ser arrastrado en la dualidad y di significa eso en la diferencia quiere decir entonces que siendo uno siendo uno es puesto en la diversidad en cambio distinción analógica viene de tinto tintura viene de pintar ya de otra manera no no difiere de la unidad sino que converge en la semejanza y nunca fue idéntico nunca fue idéntico entonces Levinas va a decir nunca estuvieron en el mismo reino entonces cuando yo hablo de distinción no es diferencia pero nadie entendía entonces Osheli Ashutti me dice no que que diferencian eso son sutilezas entonces al fin yo mismo la eliminé pero ahora la voy a volver a poner porque no entender lo que es la diversidad entre diferencia y distinción es no entender la diversidad entre univocidad y analogía entonces la verdad es que el varón y la mujer son distintos y no diferentes porque el género humano no es un género es una analogía no hay especie humana en un sentido fuerte porque al haber cada sujeto libre lo que hay es historia humana pero no género humano y nosotros podemos tener la cadena genética casi igual pero si la fuéramos a analizar a fondo a fondo cada una de nuestras cadenas genéticas es distinta pero además es distinta porque lo nuestro no va a ser la simple sucesión de un miembro de la especie humana sino va a ser la biografía de una historia y entonces no es lo mismo biografía que un miembro de la especie humana ni la especie humana lo mismo que la historia humana el concepto de historia y de biografía es analógica lo estoy pensando pues que no pero me estoy animando a decir lo que sí no es unívoca la especie humana es analógica no somos idénticos en la diferencia sino semejantes en la distinción y lo de semejante que tenemos es haber nacido en la historia no en la especie pero a su vez nacido en la historia en distintos momentos y en distintos lugares y eso ya es la biografía y entonces ya ya uno soy un mero miembro diferente sino soy un ser humano libre distinto a todos los otros y porque soy distinto no me puede usted meter en el mismo cajón de la universidad sino me tiene que respetar como único como decía Stirner y en eso tiene razón único pues soy libre en cambio un león en fin también es único en su singularidad numérica pero no subjetiva el pobre león no tiene biografía tiene algún aprendizaje por lo tanto es interesante Heidegger después de ser y tiempo escribió un libro sobre conceptos metafísicos y toma mundo y dice el ser humano tiene el mundo propiamente dicho pero los animales tienen también un cierto mundo y entonces también diríamos que a medida que la animalidad va creciendo en la evolución va teniendo aspectos analógicos que eclosionan el ser humano al principio el nivel de los virus son casi idénticos son verdaderamente diferencia pero la vida mientras que un electrón de un de un galaxia con otra ahí no hay analogía ahí hay identidad y más lo que pasa que todo el universo dice Suiri es una sola sustantividad todo el universo físico es como una cosa una sola y una célula ya es otra y los millones de células que tenemos nosotros es la otredad a la complejidad máxima el ser humano y ahí es donde eclosiona la analogía y la exterioridad del otro y la ética cuando surge la ética cuando surge la libertad o es decir el instinto comienza a disminuir a manera acelerada ya en los primates superiores ya ha hecho un buen camino de la analogía y muy bueno el ejemplo tuyo que fue el mío no pensado efectivamente el león que amó la cobija y que la aprendió del ser humano también tiene un aprendizaje no específico sino individual y si lo tiene individual ya empieza a ser semejante la especie no idéntica claro miren como la cosa se vuelve interesante bien lo que hace Fichte es desde el yo lo pone al no yo y de ahí va sacando toda la filosofía y despliega desde la experiencia del yo trascendental kantiano toda una filosofía sin necesidad de volver a lo empírico sino como desarrollo de la subjetividad queda así definido el movimiento dialéctico idealista porque es puramente subjetivo esa lógica tiene tres momentos es el momento exvolutivo el involutivo es de lo empírico al yo ahora del yo se desarrolla exvolutivo del desarrollo inmanente del yo indeterminado porque al principio el yo no tiene ningún contenido hacia la primera división como yo y no yo en 1794 empieza el sistema del idealismo trascendental yo y no yo es la primera diferencia pero ese yo es empírico y el no yo es lo otro el segundo es el yo determinado por el no yo que consiste en la teoría del conocimiento el no yo me determina a mí eso es conocer pero el otro desplegue es cuando yo produzco el no yo y es de la praxis y entonces el tercero es el yo que pone como original no yo y lo constituye como efecto de la acción práctica en el sistema de la doctrina de las costumbres 1798 Fichte ha dado así los fundamentos del primer Schelling estamos en 1798 Schelling que estudió yo siempre digo lo repito en el seminario luterano de Tübingen junto al Neckar donde los estudiantes todavía se pasean en botes en el lugar que Schelling Hölderlin Hegel se paseaban en botes es muy bonito el Neckar el mismo río llega hasta otras universidades es un centro muy fuerte de pensamiento parte ya Schelling del yo trascendental pero ahora con un doble transformación ese yo ya no es un yo humano es un yo absoluto ya ese yo es incondicionado y creador es Dios voy a decir Schelling se va a poner en la posición de Dios y va a decir antes la creación como dije la otra vez que petulancia eran petulantes estos jóvenes ponerse en la posición de Dios antes la creación primero había que haber probado que hay Dios pongamos que exista y si existiera podemos siquiera ponernos en la posición de Dios antes de la creación Pumpe lo había dicho es imposible tendría que yo tener una inteligencia infinita a velocidad infinita para poder ponerme en esa situación pero estos jóvenes eran muy osados y entonces primero es el yo absoluto pero además esa experiencia trascendental del yo es ahora pensada por primera vez como autoconciencia Selbstbewusstsein Descartes dice yo pienso pero en realidad yo tengo conciencia pero tengo conciencia de algo pero ahora es tengo conciencia de mí mismo y completamente vacía porque todavía no ha habido el sistema entonces es lo que después Hegel va a partir del yo absoluto de Schelling donde la finitud humana queda incorporada y subsumida en la divinidad y al comienzo por hipótesis ese yo divino y también humano todavía no tiene ningún contenido y como no tiene ningún contenido es nada entonces el yo es el ser como nada para Hegel todavía no llega a ese punto Schelling primero porque Schelling no dice que el yo absoluto es el ser porque Schelling es más complicado que Hegel y Hegel una vez que capta la idea la desarrolla hasta su muerte y no vuelve a mirar atrás como los de Sodoma y Gomorra que miraban para atrás se transformaron en estatuas en sal Hegel nunca se transformó en sal Schelling sí mira para atrás y se corrige y se corrige a sí mismo y al corregirse a sí mismo corrige a Hegel que siguió su primer impulso o decir que la crítica de Schelling que va a ser de Hegel va a ser la autocrítica de Schelling de donde van a salir los post-Socrat post-Hegelianos entonces dos cosas transforman a Schelling primero el yo se hace absoluto y el pensamiento surge del idealismo alemán porque Fichte todavía no no es del idealismo alemán el idealismo alemán es Schelling Hölderlin Hegel que son fueron teólogos y secularizaron la teología o filosofaron la teología algo extraño que hay que tomar con cuidado y entonces el Schelling el primer Schelling retoma a Kant y a Fichte porque Fichte además del yo habla del no yo y comienza a pensar en la naturaleza y entonces Schelling va a tomar el yo como absoluto y autoconciencia pero el primer despliegue va a ser como naturaleza o es decir va a ser la evolución del universo sin conciencia ya va a pensar cosmológicamente y luego va a pensar también la evolución del espíritu como historia entonces ya Schelling está tomando la cosmología el que le hubieran dicho a Schelling hay un Big Bang hace 16 millones de años y hay una desarrollo del universo es exactamente lo que él pensaba no de manera científica ni empírica porque no no lo podía enunciar pero lo lo dijo antes de tiempo por eso que el yo primero se va construyendo en la evolución de la naturaleza y luego en la historia y entonces incorpora la historia en la evolución del sistema primera vez en la historia de la filosofía nunca había acontecido y Hegel lo hará después por supuesto y en la filosofía de la liberación algunos me dicen usted es como Hegel no yo soy anti Hegel la historia es fundamental pero contra la historia eurocéntrica y cuando di unas clases en Colonia en la cátedra Albertus Magnus muy bueno el maestro de Tomás de Aquino en la Universidad de Köln el profesor me dijo y usted da mucha importancia a la historia yo le dije al profesor ustedes ya no le dan importancia a la historia a los alemanes porque ya la tienen hecha y es eurocéntrica y ustedes se montan arriba pero como yo parto de otro horizonte tengo que hacer la historia como la hacía Schelling ellos hicieron la historia eurocéntrica los románticos alemanes y después los demás se montaron arriba y ya la tenían hecha no había que estudiar porque ya era el centro del mundo pero como nosotros somos la periferia del mundo tenemos que destruir la visión la visión Schellingiana de la historia tenemos muchas tareas algunos colegas creen que es anecdótico esto de la historia pero no se dan cuenta que como dije están montados sobre la historia que el idealismo alemán hizo para poder pensar en Europa y entonces ellos piensan en América Latina y al tomar esa historia piensan inevitablemente en Europa y no se enteran de América Latina y todavía se preguntan ¿hay filosofía en América Latina? y como yo siempre digo al decir eso se están contradiciendo porque creen que son filósofos y si no hay filosofía en América Latina el que está hablando y preguntando ¿hay filosofía en América Latina? no es filósofo es una contradicción performativa diría el profesor Apple es un monstruo contradictorio y son nuestros profesores estos son los momentos invariables y constantes de todos ver en la historia de la autoconciencia del Geschichte de Selbstbewusstsein que es decir que él piensa el desarrollo de la conciencia también en su etapa sin conciencia como una evolución y cuando aparece la historia entonces como historia de la conciencia los cuales en la experiencia son designados por una continua serie gradual que puede ser indicada y recorrida por la simple materia física hasta la organización la vida por el que se vuelve sobre sí la naturaleza sin conciencia y como productiva el yo absoluto piensenlo ustedes como Dios creador él mismo se hace naturaleza y va haciendo el proceso sin conciencia y como producción y por medio de la razón y del arbitrio la libertad hasta la suprema unificación de la libertad y la necesidad del arte ahí aparece el arte porque además de la ética y política el ser humano es capaz de producir cosas de la nada es creador como el creador y ahí viene el arte ahí está Nietzsche Nietzsche es presagiado en Schelling por el que se cierra y se cumple la naturaleza con conciencia productiva Schelling cosa extraordinaria como él ya está anticipando todo lo que va a venir después del pensamiento moderno yo comento como puede verse el círculo dialéctico de Kant que partiendo de lo empírico involución hasta el yo trascendental retornando por la razón práctica a la empiria Schelling en primer lugar involutivo como en la fenomenología del espíritu de Hegel y como recorriendo una serie gradual de la naturaleza sin conciencia la segunda parte de la enciclopedia de Hegel la enciclopedia de Hegel tiene tres partes la primera la lógica que es una ontología la segunda filosofía de naturaleza donde habla de naturaleza y ahí es materialista absoluto universal si quieren ustedes conocer a un materialista no es Marx es Hegel porque era schellingiano y pensaba el universo sin conciencia pero como Dios que se estaba realizando sin conciencia y después la serie gradual llega con la razón y la libertad y la producción del arte se logra la plena autoconciencia que es la historia con conciencia y desde una visión cosmológica pero interior al absoluto antes de la creación pensando en Spinoza pero más allá de Spinoza porque Spinoza piensa que la única sustancia es Dios y nosotros somos epifenómenos pero lo único que dice Schelling en la equivocación de Dios es que Spinoza pensó al absoluto como sustancia pero hay que pensarlo como sujeto y subjetividad entonces Dios no es sustancia sino es subjetividad o es decir esa subjetividad que yo soy en el cerebro allá y que digo yo es un misterio piénsenlo ahora como Dios esa es la representación que Dios tiene los y el idealismo alemán Dios no como una cosa leísta sino como una pura subjetividad universal que va a crear todo como nosotros podemos crear una obra de arte pero en eso pues imitamos y entonces va a decir toda organización organización significa vida supone la evolución del universo desde un producto originario una desintegración de dicho producto en siempre nuevos productos el fundamento de esta desintegración infinita debe haber sido constituida por la naturaleza por una dualidad originaria y su disyunción en Zwei Zwei en alemán dos en Zwei un devenir muchos Hegel va a decir está el ser y el ser cae en un Zwei deviene muchos el ente es Shelling pero es también el Dios creador que de uno se hace muchos entonces están ellos pensando las cosas de otra manera debe ser vista como surgida de una identidad dice identidad originaria o existamos en la identidad completa de la univosidad unibuga hay una identidad originaria lo que no es pensable si no es puesto lo idéntico identitet como una involución absoluta hay una absoluta involución como un infinito dinámico puede decir que el origen que la identidad originaria es sin embargo el fruto de un proceso anterior porque todo ha sido siempre en proceso y entonces eso va a ser la dialéctica Shelling está así anticipando a Hegel y también la lógica que perseguimos como lógica de la identidad para nuestro filósofo el absoluto Dios concebido como autoconciencia es un saberse como una voluntad que se quiere y que se produce a sí mismo a través del universo y la historia por otra parte comillas no se trata de un principio absoluto del ser sino de un principio absoluto del saber para Shelling el ser no es el origen para Shelling para Hegel el ser es el origen eso es la diferencia para la filosofía de liberación el origen no es el ser del sistema sino del que es creador del ser del sistema y esas son conceptos que usa Marx el trabajo vivo es la fuente creadora del ser del capital el ser es creado no es el absoluto para Hegel el ser es el absoluto ahí hay una diferencia ahí se está cometiendo una teoría de la analogía que yo voy a explicitar y si fuera yo del idealismo alemán diría por primera vez en la historia de la filosofía pero como somos latinoamericanos tenemos que bajar los voltios y decir una sugerencia juvenil y este saber es la autoconciencia pero lo cierto es que él distingue entre algo anterior al ser que es el saber pero después se va a transformar en la fuente creadora del segundo Schelling cuando parta la libertad y no desde el yo pienso y lo repite frecuentemente por lo que la autoconciencia de nuestro punto de vista no es una forma del ser sino del saber y yo comento esta exterioridad como anterioridad de un momento del absoluto previo al ser el saber que el absoluto tiene de sí mismo será esencial para el futuro de la filosofía de la liberación claro que mediante una transformación radical de ambos términos o es decir del absoluto y del saber el origen afismal es anterior al ser esto será negado por Hegel y va a ser afirmado por Marx la fuente creadora del ser del capital lo dice explícitamente Marx es de nicht being el no ser entonces Schelling empieza a sospechar y Marx va a hacerlo de que el ser es y el no ser es la fuente creadora del ser ahí empieza la analogía porque entonces aquello que para el pensamiento unido con oes para la analogía es una distinción no desde la entidad sino de la semejanza que puede darle no solo el ser sino más dignidad que el ser al otro puede decir que más allá de la identidad identidad y diferencia y lo que no es identidad es no ser y lo que no es prácticamente lo mato y es el absolutismo pero si más allá de la identidad yo pongo la semejanza entonces algo que no es el ser puede ser con respecto a la diferencia de la identidad análoga pero no desde la especie sino de la semejanza y entonces ya la palabra ser no vale y le va a llamar Schelling fuele fuente creadora pero va a decir explícitamente no es el ser sino lo anterior del ser el señor del ser de Herrn des Sainz y Heidegger que hizo dos seminarios sobre Schelling 1919 y 1920 dijo somos los pastores del ser ya no era no era Schelling porque no dijo somos los señores del ser eso es Dios nosotros lo pastoreamos Dios lo crea y nosotros lo pastoreamos pero quiere decir que nosotros también de alguna manera no somos el ser aunque no es esto Heidegger porque justamente toma el ser como el fundamento así que vuelve a Hegel no entendió a Schelling pero usa al menos la terminología y le inspira muchas cosas a él bueno he estado repasando lo que ya había dicho pero un repaso circular de tal manera que he repasado pero como he estado trabajando duro en esta semana santa pues este es el texto ya escrito muy cortito que entenderán los que puedan espero que ustedes lo entenderán lo demás dirán que escribió este hombre y dirán no se entiende bueno porque a veces hay que sufrir bueno termino dice el camino Beck que es el método método significa o dos camino el camino de la conciencia natural que lucha por alcanzar el verdadero saber o el camino del alma que recorre la serie de figuras es como las moradas de santa teresa de ávila las moradas del alma de los místicos musulmanes que pasaron los cristianos marranos de españa a los cuales teresa de ávila tenía un origen judío por ahí y entonces las moradas del alma es una figura de la mística musulmana no cristiana igual que la noche oscura de la fe de san juan de la cruz musulmana nada que ver con el cristianismo el camino del alma que recorre la serie de sus figuras que estalten como otras tantas etapas etapas del tránsito a través de la experiencia y el paso de un estado al otro de la conciencia es una experiencia eso es la fenomenología del espíritu de Hegel explícitamente son el farum la experiencia de la subjetividad que va a ser en la fenomenología del espíritu a través de la experiencia completa de sí mismo como conocimiento de lo que en sí es ella misma la autoconciencia por lo tanto la perfección del espíritu consiste en saber completamente lo que él es con mayúsculo espíritu el espíritu de Dios y nosotros sustancia este saber es un ir hacia adentro insisgegen en el abandono de su ser como ente que confía la figura final al recuerdo bueno esto ya no es Schelling es la última frase de la fenomenología del espíritu la fenomenología del espíritu va de lo empírico a la autoconciencia y es un ir hacia adentro donde el ser ente empírico humano ahora queda en el recuerdo de todo ese camino hecho en alemán er inerum significa recuerdo pero iner significa adentro y er inerum además de recuerdo es un ir hacia adentro entonces al final de la fenomenología del espíritu todo ese recorrido que hace el espíritu para llegar a sí mismo lo va a recordar en este proceso de interioridad y ahí va a partir Hegel ahora su lógica entonces cuando pienso en la lógica de la filosofía de la liberación es la antilógica de la identidad de Hegel lo pienso como una ontología pero como dije hoy al comienzo es una teoría del conocimiento es un método pero es un método teórico y es un método práctico que incluye la ética la política y la historia y además es cotidiano es un método que me ayuda a vivir subo al camión y hay un chofer él es un chofer y yo un pasajero la diferencia en el instrumento de tránsito un camión eso es la universidad pero si de pronto lo veo como un ser humano semejante pero no idéntico y no yo diferencia sino distinto le digo buenos días compañero y le pago el boleto ya lo personalicé ya no es chofer ya es Juan o quien sea pero ya lo personalicé eso es un método de analogizar las relaciones porque es respetar al otro no como una diferencia dentro de una totalidad que yo domino si domino o ingenuamente yo soy dominado y sin embargo la sostengo a permitir que él sea otro que yo y al bajarme del bus o del camión le digo muchas gracias compañero y quizás va a quedar pensando mire uno que me dio gracias bueno se habrá alegrado un ratito y se habrá dado cuenta que no es meramente un chofer sino un servidor de la gente y puede captar un sentido biográfico de su existencia y no meramente funcional del sistema para ganar un salario de muerte que sería la univosidad ante la diferencia entonces personalizar las relaciones es un método ético y eso también es la analogía muy bien ya me pasé siete minutos abusé de su tiempo así que terminamos siempre tú consiguiendo nuevos trabajos así